Después de nueve meses sin espacio para laburar, el Centro Flint Market tiene nuevo nombre y ubicación. El pasado mes de febrero, la ciudad expulsó a los trabajadores de la reconocida Pulga de la Centra, dicándolos en un espacio donde ellos exponeran sus mercancías. Luego de que en el pasado mes de febrero funcionarios de la ciudad desalojaran a los comerciantes de la antigua Pulga de la Centra, una fuerte lucha se alzó entre los vendedores para exigir una nueva ubicación a la ciudad. Ha sido un proceso de más de diez meses. Fuimos a hablar con la ciudad, tocando todas las puertas que pudimos y pues hasta que logramos el objetivo de conseguir un lugar nuevo para poder seguir trabajando. Al ser desalojados, los vendedores tuvieron que recurrir a nuevas estrategias para poder vender su mercancía. Pues mucha gente no sabía dónde estábamos vendiendo, entonces había unos clientes que tomaron un mes, dos meses para encontrarnos de nuevo. ¿Qué te tocó hacer cuando a ustedes los movieron de la antigua locación? Pues yo he andado de un lugar a otro y esperando a que se llegara este momento para poder llegar a este lugar. Nos afectó totalmente, verdad, porque pues en un principio nos quedamos totalmente sin trabajo. Tuvimos que salir de la ciudad de Charlo a buscar las pulgas de otras ciudades para poder seguir trabajando, pero pues no era lo mismo, porque no teníamos los clientes que ya teníamos. El mayor apoyo para la reubicación de los vendedores estuvo de la mano de Héctor Vaca, director de Justicia para Inmigrantes de la organización Acción en Sí, entre otros que participaron para que fuera posible un nuevo espacio para los vendedores. Parece la verdad, las gracias van a los vendedores mismos que han decidido no aguantarse injusticia, porque sin el pueblo no se logra nada. Entonces, doy las gracias a la valentía que tienen ellos, el coraje que tenían para hacer algo. También la junta directiva de los vendedores que se encargó de negociar por ellos. Y también, el otro lado, el señor Levín, el dueño de la propiedad que le está prestando este lugar gratis, no le está cobrando renta a la gente estar aquí por dos años. El consejero Bocari, que de verdad dijo que iba a usar su tiempo libre para ayudarles, y el señor Charlie Mulligan, que ha sido el representante de Bocari, que ha estado negociando con ambos lados. Una muestra de trabajo en equipo y de que en la unión está la fuerza. Aquí la gente nos va a ver a nosotros sábado y domingo de 9 a 6 de la tarde. Tenemos una extensa variedad de artículos en cada vendedor, vende algo diferente. Emocionada, con la esperanza de que esto sea un éxito. Comida, ropas, artesanía, son tan solo algunos de los artículos que usted podrá adquirir en esta nueva locación, que está ubicada en la 1720 Galería Boulevard de Charlotte, desde del Mercadito para Progreso Hispano News.